Bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a Marta Epelde, directora general de ARIC. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantada. Gracias. Bueno, hablamos de la construcción sostenible que ha ganado importancia en Europa en los últimos años. El objetivo, reducir lo que es el consumo de energía y minimizar el impacto ambiental. ¿Podemos decir que ha dejado de ser una tendencia y que es una realidad que ya está ahí y que todo va en esa línea? Efectivamente, de alguna manera desde Europa llevan muchos años impulsando para que la eficiencia energética pasara a ser una realidad. Y estamos ya en ese momento en el que ya la eficiencia energética es parte de todo tipo de ayudas, de todo tipo de públicos. Y de alguna manera ya estamos en ese punto en el que pasamos de inversiones de alguna manera todavía muy ficticias a ya ayudas concretas, además para múltiples sectores. Ya estamos hablando de sectores, enseguida conocemos cuáles son, pero no hablamos solo de construcciones nuevas. Eso es, precisamente una de las estrategias que tomó Europa para hacer frente al daño que hizo la pandemia fue intentar buscar aquellos nichos donde el empleo y la mejora pudiera ser especialmente significativa. De ahí que pusiera un enfoque muy amplio en el tema de la rehabilitación energética, porque tiene un doble prisma. Por un lado tenemos obviamente la cantidad de empleo que hacemos y que promovemos por todo ese parque edificado que todavía está muy obsoleto y desde luego energéticamente no actualizado. Y además tiene el segundo prisma que es que mejoramos la calidad de vida de las personas porque mejoramos sus hogares. Entonces Europa tuvo claro que era un nicho de mercado importante y además energéticamente somos mucho más sostenibles de cara a cambio climático, pero también mejoramos la vida de las personas. Bueno, entonces, ¿quiénes son esos destinatarios de esas ayudas europeas? Pues precisamente varios ámbitos. Quizá las que más están escuchando son las que están destinadas a propietarios y comunidades de vecinos, que son ayudas destinadas a rehabilitar energéticamente un edificio de vecinos. Es decir, podemos aislar la fachada, aislar la cubierta, cambiar las ventanas, cambiar también las instalaciones térmicas y también podemos hacer actuaciones particulares, como cambios de ventanas o cambios de instalaciones térmicas y combinar ambas ayudas. Pero nosotros desde el clúster de la construcción de La Rioja, ARIC, hemos querido un poco trasladar en la campaña que también hay más sectores y sobre todo también empresas que son destinadas a estas ayudas. Entonces tenemos también directamente ayudas destinadas a instalaciones agropecuarias y comunidades de regantes, de manera que también hay mejora energética en sus tipos de instalaciones. También tenemos una dedicada específicamente a empresas turísticas, de cara a que sus edificios también sean energéticamente mucho más eficientes. Y luego también hay unas destinadas específicamente al autoconsumo, es decir, a cómo hacer que los edificios puedan autoabastecerse de energía y también a las estaciones térmicas, todo lo que tenga que ver con calefacciones, etc. Entonces de alguna manera queríamos con esta campaña abrir que no solo estamos hablando de comunidades de vecinos, sino también empresas turísticas, agropecuarias y que hay mucha definición energética hoy en día disponible. ¿Y cuál es el primer miedo, podríamos decir, que se encuentra ese particular, esas comunidades de vecinos o esos sectores turísticos o agropecuarios? ¿Cuáles son los miedos? Me imagino que uno principalmente será el coste y otro toda la burocracia que hay detrás, ¿no? Sí, desde luego hay aciertas de lleno porque desde luego de alguna manera todo el mundo tenemos como esa doble vertiente. Por un lado, un poco el desconocimiento, hacer obras, un poco como toda esa a veces incertidumbre que provoca ese arranco, una obra o una actuación. Y luego también que es verdad que todo lo que tenga que ver con documentación, gestión electrónica, un montón de papeleo que a veces mucha gente no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces de alguna manera con la campaña lo que queríamos es un poco facilitar. Por eso contamos con empresas socias que de alguna manera se prestan a hacer estos servicios. La ARIC lo que hace es aglutinar a esas empresas y que ellos presten esos servicios integrales en los que pueden ayudar a gestionar las ayudas, pero también se encargan del proyecto arquitectónico, de la obra, de gestiones, etc. Entonces de ahí de alguna manera nos vimos un poco como la necesidad, ¿no? De ponernos delante, de ayudar a dinamizar porque curiosamente nuestro clúster ARIC ha sido creado específicamente por empresas especialistas en eficiencia energética. Entonces nos vimos con un montón de ayudas disponibles, con poca dinamización de las mismas y nos vimos un poco casi en la obligación de decir vamos a tirar de ello porque nuestras empresas saben hacer los ahorros energéticos y además de muy alto nivel. Entonces tenía todo el sentido que nos pusiéramos sobre la mesa. ¿Y cuál es la novedad que hay con respecto a otras ayudas que pueda haber parecidas, no? ¿Cuál es la diferencia? Es verdad que este tipo de ayudas a la rehabilitación energética han venido siendo más o menos habituales en los últimos años. Las diferencias son las cuantías económicas, se llega a cuantías mucho más importantes en cuanto a las inversiones y quizá la más destacada es que se vincula la cuantía económica que nos dan de subvención al ahorro energético conseguido. Es decir, nos marcan un mínimo de un 30% de ahorro energético y con eso, por ejemplo, a nivel edificio aportarían unos 6.300 euros a cada vecino. Pero si en vez de en el 30% nos quedamos o vamos hacia el 60% o más de ahorro energético, el importe sube hasta 18.800 euros. Por tanto, es muy distinta, se triplican por tres las cantidades en función del ahorro energético. Y dado que nuestras empresas son especialistas incluso en irse a 80% de ahorro energético, pues bueno, de alguna manera sabemos que son empresas que si las comunidades de vecinos quieren ir a ese ahorro máximo van a poder dar esa respuesta. Estas ayudas salieron en junio del año pasado, en junio de 2022, concluyen en noviembre de este año. ¿A qué se debe que haya habido tan pocas solicitudes? Es verdad que al final, de alguna manera, ha costado un poco poner en marcha los mecanismos. Pues al final, verán ideas que venían de Europa, ha costado un poco transponerlas al Estado y luego del Estado a las comunidades autónomas. Por tanto, ha habido ahí una pequeña ralentización en cuanto a cómo se tramitaban y entonces luego yo creo que también ha habido una pequeña retardo en dinamizarlas y en que se pusieran en marcha. De ahí un poco nuestra urgencia de decir, venga, vamos a aprovecharlas. También hay que destacar que las que se terminan en noviembre son las que están destinadas a comunidades de vecinos. Pero las otras, las de regantes, las de autoconsumo, algunas están expuestas hasta final de año o incluso algunas hasta 2024. Entonces, bueno, algunos tienen que correr más y otros van a tener un poquito más de margen. Nos ha llamado también la atención en esa rueda de prensa. Ustedes han dicho que han hecho un estudio de La Rioja para ver qué viviendas son susceptibles para poder pedir estas ayudas. Eso es. De alguna manera, eso fue quizá, como decía, desde Europa donde ellos vieron un foco importante. Porque al final son susceptibles las ayudas todos los edificios que tengan más de 20 años, es decir, más o menos los que están construidos antes de 2001. Por tanto, el volumen de viviendas anteriores a 2001 en La Rioja es de 155.000. Entonces, ese es un poco el gran nicho de mejora energética. Tenemos prácticamente el 80% de nuestro parque edificado construido antes de 2001. Con lo cual, energéticamente es muy deficiente. Si de alguna manera Europa lo que ha pretendido es decir, dónde podemos atacar de una manera más eficaz esa rebaja energética muy importante en los viviendas existentes. Y en La Rioja y prácticamente a nivel estatal suponen el 80% del parque edificado todos los que pueden obtener estas ayudas. ¿Y cuáles son los desafíos que se encuentran a la hora de introducir esas energías renovables en una ciudad, por ejemplo, como Logoroño? Bueno, los desafíos de alguna manera vienen determinados porque lo que han pedido desde Europa, por ejemplo, es que las energías renovables dejen de ser fósiles. Entonces, lo que Europa ha sido ya es muy ambiciosa. Nos pide ahorros energéticos muy importantes para empezar a concedernos las ayudas y además nos pide que descarbonicemos el parque edificado. Con lo cual, tenemos que cambiar de sistemas. Tenemos que dejar de pensar en las calderas de gas. Tenemos que empezar a pensar en otro tipo de tecnologías de autoconsumo, de energías renovables, bombas de calor, etc. Entonces, de alguna manera la tecnología cambia y luego también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la rehabilitación energética. La verdad es que es algo que hasta ahora no había tenido mucho impulso. Aislar las fachadas, hacer actuaciones integrales. Cuanto más integral hagamos la actuación, más vamos a ahorrar. Es decir, un simple cambio de ventanas hace un ahorro energético muy pequeñito. Cuando queremos aspirar a esas ayudas importantes que nos ofrecen las ayudas, tenemos que ser ambiciosos y tenemos que hacer actuaciones integrales. Aislar el tejado, deslar las fachadas, actuar en las instalaciones. Entonces, de alguna manera, ese es un poco los cambios que hasta ahora quizá no teníamos en la cabeza. En casa quizá cambiábamos una caldera y cambiábamos unas ventanas y poquito más. Esto está pensado para que seamos ambiciosos. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando hablo de esto, una vez en Londres, hace muchos años ya, nos llevan mucho adelanto, era pleno enero y en el edificio no existía calefacción y yo no pasé más calor. Vamos, parecía verano y dije, ¿cómo es posible que estando aquí en Londres, que hacía un frío roso en la calle, dentro de la vivienda de todo el edificio no había nada de calefacción? Efectivamente, precisamente esos son sistemas o estándares energéticos de muy alta eficiencia que son los que permiten estas actuaciones tan drásticas de agroenergía. Precisamente el clúster, como te decía, nació porque algunas de las empresas radicadas aquí en La Rioja, del sector de la construcción, son especialistas en uno de esos estándares, que se llama Standard Passive House. Es un estándar que permite ahorros ya no el 60%, del 80% y 90% de energía. Entonces, claro, a veces, como suelo decir, cuando vienen a mí a consultarme, oye, ¿tú crees que se pueden llegar a estos ahorros? Por supuesto que se puede, lo que quizá ha faltado es ese conocimiento de que era posible, pero nuestras empresas son expertas en Passive House, saben hacer eso, saben hacer ahorros drásticos de energía, en rehabilitación hay ejemplos de, insisto, hasta el 90% de ahorro en calefacción y sobre todo tiene una derivada muy importante, el gran confort que tienen esos edificios. Son edificios que no tienen fugas de aire, que no tienen humedades. Todo de madera por dentro también, ¿eh? Eso también se puede hacer, pero no es exclusivo del sistema constructivo. Todos los edificios que tenemos aquí y los materiales que tenemos aquí son válidos para hacer esos ahorros energéticos importantes y es otra manera de construir. Entonces, de alguna manera, tenemos el conocimiento, tenemos las empresas, tenemos los materiales incluso, porque también hay empresas de materiales que tienen, ese tipo de materiales de altas prestaciones. Quizá lo que nos faltaba era un poco divulgarlo y ponerlo sobre la mesa y decir, sabemos hacerlo. Y en las explotaciones ganaderas, ¿qué ejemplos podemos dar? Las explotaciones ganaderas es interesante porque han marcado varios aspectos. Por un lado, podemos irnos a todo el tema de regadío, porque al final hay bastantes sistemas que requieren de bombeos, de consumo de energía para poner en marcha todos esos aspectos. Entonces, todo lo que tenga que ver con bombas, con sistemas de propulsión, todo eso está contemplado entre las ayudas. Y luego también todos aquellos sistemas energéticos, es decir, todo tipo de sistema que requiera algún tipo de energía térmica, es decir, calderas, bombas de calor, todo lo que tenga que ver con energía, todo lo que consuma energía dentro de una instalación, es susceptible de ser revisado y de que pueda también ser incluido en las ayudas, porque al final las instalaciones tienen elementos productivos que tienen mucho consumo energético. Y en concreto también, por ejemplo, las ayudas de agropecuario incluyen también los edificios. Al final los edificios, si son edificios que requieren de climatización para mantener las condiciones necesarias para la producción, también están incluidas las mejoras y las instalaciones. Entonces, la verdad es que abarca más, abarca bastante más de lo que parece las ayudas de ciencia energética que están disponibles en La Rioja. Cuando hablamos del sector turístico, en este caso también es más orientado a lo mejor en la iluminación, en el consumo energético de los hoteles, restaurantes... Sí, han hecho de nuevo otra vez, la verdad, otra vez unas ayudas bastante extensas. Sí que es verdad que al final la iluminación es una actuación relativamente sencilla y que siempre ha estado un poco incluida en esas mejoras energéticas sencillas que podemos llevar a cabo, pero es verdad que en eficiencia energética de hoteles o de instalaciones turísticas tenemos también muchísimo consumo energético en calefacción. Al final el clima que tenemos aquí, tanto en calefacción como en refrigeración, entonces todo lo que tenga que ver con aislar el edificio y mejorar sus instalaciones térmicas también está incluido. Ahí se parece un poco al tipo de intervenciones a nivel edificio de vecinos. Al final es mejorar el conjunto del edificio para que en sí consuma mucha menos energía. Y qué plazos, ya para terminar, qué plazos se piden estas ayudas, qué plazo de ejecución hay en todas estas intervenciones. En muchas de ellas el plazo es para junio de 2026. De alguna manera estamos ahora con esos plazos un poco ajustados de solicitar las ayudas, pero luego más o menos los plazos coinciden, algunos con distintos momentos, pero más o menos todas coinciden en junio de 2026 como fecha de final de ejecución y de justificación de las ayudas solicitadas. Bueno, pues nos ha quedado claro, hay una oportunidad, como dice la campaña, ahora o nunca, no sé si es por ahora, por esas ayudas que se nos van a escapar, si no, o por lo difícil que es, que nos ayudan ustedes ahora a pedirlas. Sí, bueno, al final el ahora o nunca es, nunca ha habido un paquete tan importante de ayudas, nunca ha estado tan vinculado al ahorro energético, algo que sabemos muy bien hacer desde las empresas del clúster, y nunca ha habido tanta variedad. De alguna manera eran como mucho más puntuales. Esta vez hemos detectado hasta seis tipos de ayudas distintas relacionadas con eficiencia energética, y de alguna manera era ponerlo sobre la mesa, y que comunidades de vecinos, pero también empresas y propietarios de instalaciones agropecuarias pudieran de alguna manera saber que existe todo ese paquete de eficiencia energética disponible. Pues Marta Epelde, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, acercarnos un poquito a este mundo, que como decimos ha dejado de ser tendencia, y ya es lo que nos queda, el presente y el futuro. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues nos vamos a publicidad, volvemos nada en unos minutos. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!